Tal como informamos, los muertos son una mujer de 49 años, un hombre también de 49 y otro de 44. Los primeros dos tenían antecedentes. Sus cuerpos fueron encontrados en la tarde del miércoles en un predio de Afe del barrio Peñarol. En plena tarde, los vecinos escucharon los disparos y llamaron a la policía. El jefe de policía de Montevideo, Madio de Lía, dijo a Telenoche que al lugar estaba muy sucio, lo que complicó el trabajo de policía científica. La alcaldesa del lugar dijo que habló con Afe para que limpien ese predio. Si bien no es un terreno municipal, ofrecíamos la ayuda para la limpieza porque claramente es un terreno que hoy es un problema de seguridad. De hecho, se encontraron ahí los cuerpos el otro día. Sí creemos que tiene que haber una respuesta de Afe con respecto a esto ya, porque los vecinos y vecinas es la gran preocupación que plantean. Mientras tanto, la policía sigue investigando este triple homicidio. Los vecinos del barrio Peñarol manifestaron estar preocupados por estos hechos. Está horrible. Hace un tiempo había estado tranquilo, pero es demasiado asusta ya. Ya nos viene impactando desde hace tiempo. O sea, el barrio está bastante... o sea, tuvimos casi 10 muertes en un mes y bueno, se había frenado un poco gracias a la participación de la policía que estaba patrullando todo el día y eso. Digo, fue a retirarse un poco la policía y bueno, pasó lo de ayer, digo, no sé. Gracias a Dios y tenemos también la patrulla que pasa, el helicóptero también. Lamentablemente es así porque es un barrio tranquilo de trabajadores. Siempre lo fue y lo es. Hoy en día están pasando cosas que no pasaron antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!